¿Y qué le digo al corazón? Si ya no estás aquí, ¿cómo calmar este dolor? Que está dentro de mí y me duele aceptar Que mañana no estarás sin ver atrás Voy a olvidarte, voy a hacerte saber Que en mi vida no existes y ya no estaré Voy a olvidarte, no te recordaré Y si un día me extrañas, no pienses volver Ahora me río de lo que pasé Espero nunca más yo te vuelva a ver Ya no estaré, pude salir Adelante sin ti Voy a olvidarte Voy a hacerte saber Que en mi vida no existes Y si ya no estaré Voy a olvidarte No te recordaré Y si un día me extrañas No pienses volver No pienses volver Ahora me río de lo que pasé Espero nunca más yo te vuelva a ver Ya no estaré Ya no estaré Pude salir Adelante Sin ti No te recordaré Tengo que ver No te recordaré